El diputado Henry Cabrera no descarta la conformación de una comisión para investigar la compra del dron. Además denuncia que los fiscales asignados trabajaron para el municipio. Estamos convocando nosotros que pueda realizarse una comisión para investigar de la misma manera si hubo o no favoritismo para que pueda haber esta adquisición del dron aquí en nuestro municipio de Santa Cruz de la Sierra. Para que podamos conocer los cruceños de qué manera se adquirió este dron, si hay sobrepeso o no, si hubo favoritismo o no. Pero también convocamos a los diputados de oposición que se puedan manifestar en este tema. ¿Se ratifica aquella denuncia, observación que se ha hecho de que tanto fiscales como la juez podría tener un parentesco o fueron exfuncionarios de la alcaldía? Claro que sí. Han estado involucrados con la alcaldía del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Ellos por ética deberían abandonar esta investigación para que otros fiscales asuman esa responsabilidad. Y nosotros queremos convocar a esos fiscales que puedan tomar una posición y no así inclinarse a favor de algunas exautoridades del municipio de Santa Cruz de la Sierra.